para agotar el aceite ¿es harto aceite? si si, porque si no lo conseguen todavía hace poco con el roflero con el roflero con el roflero se puede hacer el rollo a lo mejor se puede hacer el rollo a lo mejor se extiende con el roflero el rojo se puede hacer un rojo tenemos una roma y son 10 minutos una roma y así hace empujas Aceite caliente tiene que ser Sí, aceite caliente Aceite caliente, aceite caliente A ver, voy a probar Toda esta frita, tiene que chirrear para que este caliente Si chirrear aceite está caliente Ahí está Ahí está caliente Voy a probar un poquito para que se dore No, 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 no No, 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 no Se va a quemar, no va a cocer Tiene que tener sus técnicas No se arrebata, no va a cocer No se arrebata No se arrebata Me ayuda a regular por la temperatura Esto es todo lo que está haciendo para el plato y lo usamos Bien cortadito La manteca es muy caliente y se baja el nivel Y ahora me coloco los alimentos que agorro Y ahora me coloco La manteca es muy caliente Lo saco en plato